El alma, señores, del templo Cuando yo miro, cuando yo miro tu carita Cuando yo miro, miro tu carita En la torre de mis años ¿Por qué no me repican las campanitas? Adiós barquito valero Adiós armendro florillo Adiós lunita y lunera Adiós, adiós mis cinco sentidos Con los malos pensamientos Que tienen tus lagrimitas Es como el que está en el templo Es como aquel que está en el templo En el templo Ir en el agua bendita Gracias Todavía no está ahí calentito Está ahí flojo Así me gusta Bueno esto me pasó a mí una vez En un cine teatro Que había en Villanueva del Membrillo Era un pueblo muy pequeñito Muy simpático Y la gente pues no me conocía la verdad Yo tengo 59 años Entonces menos Entonces en aquel pueblo Que yo estaba cantando Me dijo una voz muy finita ¡Olé! Oye y había el mismo público Que aquí hoy El mismo público había Pero sentí esa voz Y me dijo ¡Olé! ¿Y quién era? Ya se lo figuráis Un niño chico Que estaba en el palco de los gatos Como yo le llamo aquello Querido público Que voy a seguir cantando Estamos en una noche extraordinaria Me ha encantado de venir Porque yo soy Casi judío Zafardita Y entonces he visto la luna Y me he quedado encantado De ver esa luna tan linda Verdaderamente cuando se está así Por si no lo sabe alguna persona Cuando la luna está llena Quiere decir O paren muchas mujeres Y tienen hijos O es una noche esplendidísima De manera que fíjate Que noche más linda Hemos cogido Hoy precisamente En el Hotel Triana Que es la maravilla Un aplauso para la luna Por favor Porque estoy seguro De que va a ser Una noche esplendidísima Sigo cantando Después contaré un chiste Cuando tores en Caracañá ¿Eh? Vamos, maestro De mí no te desepares De mí no te desepares Que van a llorar de pena Que van a llorar de pena Los ojitos Los ojitos De mi madre Aunque tú lleves vida mía El antifa negro Negro De que tenció pelo Siempre te conocería Por el color de tu pelo Ay, qué pelo Qué pelo Ay, qué pelo negro Dios mío Es mi alma Ay, qué pelo Ay, qué pelo Ay, ay, qué pelo Mira lo que son las cosas Mira lo que son las cosas Mira lo que son las cosas Que el clave no tiene espina Y si lo tiene la rosa Las rosas lloran a su pena Orillas de la laguna Todas vestidas de negro De negro De negro De negro Ay, ay, de negro Más solita Tranquil la luna De nuevo Devuelva Pinujinete Con los ojos de aceituna La rosa La rosa sigue llorando Bajo la luz de la luna Y atravesando los montes Llega un mozo de lucena La rosa sigue llorando No hay pena No hay pena como mi pena 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 Ay, qué pena Dios mío De mi alma Ay, qué pena Ay, qué pena Ay, qué pena Muchas gracias Bueno, querido público ¿Se oye bien? Gracias Están entrando más público Qué gusto se sienta uno en el público Cuando viene de cenar Muy bien Un poquito tarde No importa Con vuestro permiso Me voy a tomar un buchito De esta tontería Que esto no es vino, eh No Ni agua Esto es un poquito Mira los nervios, mira Mira qué maravilla Ahora se quita con esto Voy a cantar para todos ustedes Un cante antiguo Un cante por soledad Me voy a sentar un poquito Porque estoy un poco cansado De tanto paseo, ¿verdad? Para seguir tirando la mera Voy a cantar Un cante por soledad A ver si me recuerdo Los cantes antiguos Precisamente de este barrio Por soledad Vamos allá, maestro Esta luz está muy fea Pone otra más bonita, hijo Como que está saltando la comba Maestro Con arte Que estamos triana Vamos a quitar la bicicleta Yo tiro piedras Yo tiro piedras Por las calles A quien le deje que perdone A quien le deje que perdone Yo tiro piedras Por la calle A quien le deje que perdone Yo tiro piedras Yo tengo mi cabecita Yo tengo mi cabecita Yo tengo mi cabecita Loca A quien le deje que perdone Porque yo tiro Y tiro las piedras Por la calle A quien le deje que perdone ¡Oh, Dios! Es mi alma lo que la calma me odió Lo que yo quiero a mi madre Lo que la calma me odió Que yo presente y la tengo Ay, me tía en el corao Son a mi madre De mi alma lo que la calma me odió Ay, pasito patrón Acuérdate cuando ¿Por qué no te acuerdas cuándo? Oh, entonces Ay, babá, dejacita abrirme Y ahora ya no me conoce Compañerita de mi alma Ay, ahora ya no me conoce Tu pena Y mi pena Ah, son dos penas Porque tu pena y mi pena Son dos penas Ay, al Señor de los milagritos No puedo vivir con ella Qué pena Qué pena Dios mío de mi alma Ay, qué pena Qué pena No puede tener Porque sé que te acuerdas Porque sé que de gitanagüena Y me arroba Y tú, 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 a mí Tú que eres Ay, qué pena Ya nos vamos Ay, qué pena Ay, qué pena Para el centro Para el centro Gracias Muchas gracias Público inteligente Qué maravilla Que para cantar flamenco Tampoco hay que estar mucho tiempo sentado La verdad se ha dicho Me decía Que en paz descanse Manuel Ortega Juárez Manolo Caracol Que era un artista Internacional Cantador de flamenco Quizá más artista que cantador Me enseñó Un poquito Porque yo era muy jovencito Me daba por bailar Estuve con él Y con Lola Flore Muchos años Juntos Voy a contar esto Porque así descansamos un rato El maestro no le importa Porque está agustito sentado Pero sí os voy a contar esto Entonces yo aprendí Andar por el escenario Es dificilísimo Cantar Andando Es dificilísimo Porque el pulmón Te trabaja más Después Hay que descansar Me decía Mi gran amigo El señor José Luis Ortiz Nuevo Que es un monstruo De la naturaleza Que tenía que hablar algo Que yo tenía que decir algo Aquí en Triana Como yo me he emborrachado Tantas veces en Triana Con mis amiguetes La verdad Se ha dicho Lo mismo en la calle Por esa que en la calle En la calle Betis En todas las calles de Triana Ahí ha estado el Beni Con dos copitas de vino Ah Y a lo mejor Con un pitillito de grifa Pero tiene mucha gracia Porque yo hice el servicio militar En la legión Con el general Millán Astray Qué maravilla Daba la juanita Por minuto Esto tiene mucha gracia Que yo lo cuente Entonces cuando ya me enseñaron Todo este truco del teatro Ya te digo Que ya tengo una edad avanzadita Entonces lo aprendí Desde pequeño Andar por aquí No me molestaban las luces De momento cualquier persona Que quiera cantar O que empiece a cantar Lo primero que hay que enseñar Es a decirle Al señor del foco de arriba Tiene un foco blanco ahí Que nosotros En el algor teatral Le llamamos la muerte Quítalo por favor Ponle otro colorcito No tienes un ámbar O un azulito Gracias Es el rojo Pégamelo ahora en los ojos No tanto tiempo el blanco Gracias 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 Queridos amigos Voy a cantar Unas alegrías de mi pueblo Unas alegrías de Kai Y después les voy a cantar A ustedes Unas seguirías de Triana Y cuatro o cinco fandangos Al estilo de Manolo Caracol ¿Vale? ¡Ole! La madre que los ha parido a todos Aquí sí Aquí tengo que coger la bicicleta Por favor Me bajáis la bicicleta un poquito Gracias ¡Ay, para rato! La madre que los ha parido a todos A la madre que los ha invitado abuster a todos El corazón tengo oscura Mi calle está sin farol El corazón tengo oscura Y en cambio tu plazoleta Ay resplandece de hermosura La voy a repetir porque no me acuerdo de la letra, perdonarme Pero maestro, siga usted Qué público más inteligente ahí El corazón tengo oscura Mi calle está sin farol El corazón tengo oscura Y en cambio tu plazoleta Resplandece de hermosura La licencia de Roma ya estaba escrita Y a mi Carmen la quiero desde chiquita Ahora sí Ole maestro, sí se toca la guitarra Si queréis saber señores Lo que Zaragoza vale Si queréis saber señores Pregúntale a los franceses Que los franceses lo saben Y en Aragón Agustina Y en Caíla Lola Demostraron al mundo Ser española Ser española Ser española Es posible Lila de León Porque con los Javitanos Ay, no pudo Napoleón, Napoleón Bonaparte con su escorta, y no llegaron al barrio de la victoria, de la victoria mi arma, de la victoria, y Napoleón Bonaparte con su escorta. Y por allá, peñillo rosa, sé que te llamarán a Mauricio, y por allá, peñillo rosa, y dale más tu dulce nombre, ay, que el pilao, ay, salagosa, que me lo tiene que dar, que me lo tiene que dar, que ya te esconde la bota, ay, que parate con ella. Ay, porque habían doblao, habían doblao. La campana, señores. Ay, yo. Ay, yo. Ay, yo. Ay, yo. Habían doblado Habían doblado Por la maré Mi alma ve Mi corazón Las campanas Habían doblado San Juan de Dios Mi alma ve 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 Y Dios Y Dios mandó El remedio Y Dios mandó El remedio Y Dios mandó Y herde mi compañera Y Dios mandó Y Dios mandó Y Dios mandó Los espíritus Y Dios mandó Y Dios 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 No a toda la abuela de Cagancho no escuché a mi madrina la que me echó el agua bendita por la cabeza que era la niña de los peines Me echó el agua bendita por la cabeza Pepe Pinto, me enseñó el teatro Manolo Caracol, me enseñaron a cantar divinamente. Yo tenía pulmones. Lo que pasa es que hoy en día, económicamente, se le da más arte a aquel que tenga demasiado voz. El cante flamenco no es voz, es sentimiento. El cante flamenco lo canta cualquiera en Triana divinamente. Sin ser artista, yo se lo demuestro a ustedes cuando quieran. Yo tengo diecisiete amigos míos en Triana, que uno es albañil, el otro es plomero, que es fontanero. Nosotros le llamamos a Ancay Plomero, es fontanero. Y todas esas series de hombre que hay en Triana, que el que más y el que menos canta como la madre que lo parió, sin subirse aquí, porque ellos les temen a esto. ¡Ay! Si tuvieran, si tuvieran el valor de subirse aquí, qué maravilla escucharían ustedes. Señoras y señores, el maestro Manolo Breni y un servidor de ustedes, les damos agradecidísimo porque el público este que hay aquí es puro, puro. Y le vamos a cantar a ustedes ahora, recordando a Caracol, carcelero, carcelero. Perdonadme, que voy a ir por un buchito. Acuérdate de mí. Vamos a recordar. A ver si me sale bien porque ya estoy un poquitito cansado yo. Oye, una luz bonita, una luz oscurita, por favor, oye. Una luz de arte, coño. Por favor, hombre. Carcelero, carcelero, carcelero. Carcelero, 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 ¿por qué no abre puerta y cerró? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Abre puerta y cerró! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué no quiero perderme? ¿Por qué no quiero perderme? Por culpita de unos ojos Ay, ay, culpita de unos ojos Ando por las calles solo Yo ando por las calles solo Porque yo estoy atormentadito por unos celos Ay, atormentado por los celos ¿Por qué no quiero abalar? ¿Por qué no quiero matarla? Con la trenza de su pelo Ay, ay, qué pelo negro Dios mío de mi alma Ay, qué pelito negro Ay, ay, ay Ay, qué pelo Abre carcelero Abre ya el presidio Pa' que no me vean Llorar por las calles Pa' que no me vean Llorar por las calles Igual Igual que un chiquillo Público Señoras Señoritas Señores Por favor Yo pediría Yo pediría El mayor silencio del mundo Para cantar Este cante Y se lo voy a dedicar con mil amores A un hombre A un hombre que lleva tantísimos años cantando El maestro Oliver Que vive ahí Un aplauso para el maestro Gracias querido Ahora enseguida mente Voy a hacer este cante con mil amores Porque me acuerdo siempre cuando era niño Con todos los trianeros Borrachitos Cantando Por burlería Por burlería Vamos allá Vamos allá Muy bien Muy bien Después me piden ustedes lo que ustedes queráis Porque yo puedo estar aquí hasta que venga el lechero, coño Ay no, mira que bonito Primero un fandangazo Y después burlería, ¿vale? Vale, venga ahí maestro Estoy un poquito más inspirado ya Calón, coño Que la besara en las manos Que la boquita no quería Que yo la besara en las manos Que yo la besara en las manos Y llorando me decía Mira, 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 que te pones malo Estoy enfermita Perdida Que tú me pones malo Y llorando la�� teова Gracias por ver el video 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 Si no, no va a trabajar Para el pájaro Y han quitado la libertad A ese pobre pajarito Le han quitado la libertad Aunque siempre está cantando No es alegre su cantar Quien sabe si está llorando No es alegre su cantando No es alegre su cantar No es alegre su cantar No es alegre su cantar